hola 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 muchachones qué tal qué tal qué tal vamos a esperar ahí algunos segunditos para qué esperamos que ingresen los muchachones 30 segundos muchachos 30 segundos 30 segundos y en breve estaremos comenzando con el desarrollo de estos ejercicios tocando tocando a full su pantallita chicos tocando tocando a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ya pueden tocar a full su pantallita chicos pueden tocar a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores a ver qué dicen por ello ustedes muchachos vamos a resolver con la continuación de estos ejercicios estábamos viendo circunferencia muchachones ya así que 30 segundos 30 segundos y empezamos ya tocando tocando a full su pantallita ya tocando a full su pantallita a ver bueno en este caso vamos a empezar a resolver ya por ahí óscar nos está diciendo cuál es la posible respuesta bueno mira y por acá nos están diciendo según el gráfico calcule la media del arco abc o sea nos están pidiendo todo este arco de acá no va a pasar por acá sigue por acá y sigue por acá ahora podemos decir que este arco está relacionado a este ángulo este ángulo se llama ángulo ex inscrito porque está formado por una secante por una cuerda entonces cuál es la medida de este arco pues la medida de este arco es el doble del ángulo ex inscrito significa entonces que el arco valdría 80 nada más o sea que la respuesta del primer problema viene ser besito que muchachos y ahí está hemos resuelto entonces el primer problema ya ahí está tocando a full su pantallita chicos tocando a full su pantallita ahora sí vamos ahora al siguiente problema no a ver qué dicen por ahí vamos al segundo problemita díganos muchachones cuál debería ser la respuesta de ese problema ya tocando tocando a full su pantallita chicos tocando a full su pantallita ok a ver qué dice por ahí ustedes muchachones nos damos ahí algunos segunditos para que chequen el problema y nos digan su posible respuesta ahí está a ver ya por ahí nos están diciendo cuál es la posible respuesta de ese ejercicio bueno a ver en este caso nos dicen según el gráfico calcule el in radio del triángulo abc para poder hablar del in radio debemos notar que la circunferencia es inscrita al triángulo pero no a cualquier triángulo en triángulo rectángulo lo cual deberíamos saber que para este tipo de figura o este tipo de gráfico se puede trabajar con el teorema de poncelet el teorema de poncelet necesita los lados del triángulo como el radio o sea la relación de ellos pero antes de eso vamos a tratar de encontrar la medida del cateto ab que en este caso podemos aplicar el teorema de pitágoras entonces para el teorema pitágoras sería el primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado si desarrollamos pues en este caso mi m cuánto me tiene que dar me tiene que dar 9 listo ahí está entonces en este caso lo podemos trabajar primero para poder encontrar el cateto que recién hemos visto ahora qué es lo que vamos a hallar bueno en este caso como nos piden el in radio o sea el radio vamos a trabajar ahora con el teorema de poncelet y el teorema de poncelet nos dice que la suma de los catetos bueno en este caso m más 40 va a ser igual a la hipotenusa más dos veces el radio recuerda de que m vale 9 ok o sea tendríamos 49 es igual a 41 más dos veces el radio 41 pasa a restar me queda 8 y obviamente despejando r o sea haciendo que el 2 pase a dividir nos estaría quedando 4 o sea que la respuesta del problema número 2 viene ser besito no tocando ahí a full su pantallita chicos tocando a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y pueden ingresar más espectadores a ver tocando a full su pantallita chicos tocando full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores a ver muy bien ahí está recuerden muchachos que nosotros tenemos nuestro canal de youtube que en este caso nuestro canal de youtube se llama matelecar ok ahí está ese sería nuestro canal de youtube la cual ustedes pueden entrar y ahí pueden encontrar nuestro y nuestros vídeos que hacemos acá en tiktok no muy bien ahora sí vamos ahora al problema número 3 que dicen por ahí ustedes muchachones cuál debería ser la respuesta del problema número 3 muy bien ahí le está hola jim qué tal profe no ingrese me faltó uy 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 ya pues muchachón hay que seguir nada más hay que seguir muy bien ahí está entonces hemos resuelto entonces en este caso el problema número 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 3 ya vamos viendo por ahí ya en este caso nos están diciendo que sale 28 28 bueno entonces en este caso vamos a vamos a ver ya a ver qué dicen por ahí muchachones muy bien ya a ver vamos viendo por acá por acá nos dice en el gráfico la circunferencia está inscrita en un triángulo abc y me piden que calcule la media de ave más veces bueno me piden entonces hallar este más este no pero al notar podemos aplicar el teorema de poncelet lo mismo que hemos hecho en el caso anterior por las características del gráfico presente pero aprovechando el triángulo notable 37 por acá debería ser 53 completando los ángulos recordamos las proporciones al frente 37 viene ser 3k al frente 53 4k y la hipotenusa debería valer 5k en este caso debemos recordar el teorema de poncelet y el teorema de poncelet que nos dice nos dice que para poder generar ello necesitamos pues los lados como el radio de la circunferencia que ya lo tenemos entonces decimos la suma de los catetos va a ser igual a la hipotenusa más dos veces el radio que sería 8 el 5k pasa al otro lado recuerda que acá es 7k me quedaría 2k y es por eso que mi k al despejarse me valdría 4 pero recuerda que a mí me están pidiendo a más b más c bueno a más b perdón a b más b c como es a b más b c sería 3k más 4k sería 7k pero como acá vale 4k sería 28k o sea que la respuesta del problema número 3 viene ser enanito y ahí está ese sería entonces la respuesta de ese problemilla tocando a full subpantallita chicos tocando a full subpantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ok tocando tocando a full subpantallita chicos tocando a full subpantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ok esa sería entonces la respuesta del problema número 3 a ver a ver a ver vamos viendo el siguiente problemita bueno en este caso estamos viendo el tema de circunferencia y lo que estamos viendo ya no tiene que ver con ángulos o propiedades ahora estamos más enfocados en cuadrilátero inscrito e inscriptible ya como para que lo tengan en cuenta no a ver ahora vamos a la siguiente pregunta que es el problema número 4 qué dicen por ahí ustedes muchachones cuál debería ser la respuesta de ese problemilla a ver qué dicen por ahí ustedes muchachones cuál es la respuesta del problema número 4 les damos ahí algunos segunditos para que chequen el problema a ver muy bien mira me piden hallar dice acá según el gráfico calcule x menos y bueno como me pide x menos y primero tenemos que notar este ángulo este ángulo viene a ser un ángulo inscrito significa entonces de que cuando yo quiera encontrar este arco este arco toma el doble de esta medida o sea sería 40 ahora también podemos trabajar con el ángulo y que es un ángulo inscrito que si quiero encontrar justamente este arco valdría el doble o sea valdría 2y ahora si yo quiero hallar el valor de x tú tienes que darte cuenta que el x es un ángulo interior y el ángulo interior se halla por la semisuma de los arcos que están al frente de él o sea 2y y 40 o sea sería que para poder encontrar x va a ser igual a 40 más 2y entre 2 o sea que x es igual bueno como sabes el 2 divide al primero que me queda 20 y divide al segundo que me quedaría y y va a pasar al otro lado a restar y así generaría la diferencia que me está pidiendo el problema que en este caso es x menos y por eso la respuesta del problema número 4 viene ser dadito ahí está ¿por qué 40? porque es una propiedad del ángulo inscrito donde el arco que está al frente de ese ángulo tiene que valer en este caso el doble como lo estás viendo ahorita muy bien tocando a full su pantallita chicos tocando a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gusta recuerden que nosotros tenemos nuestro canal de youtube y en nuestro canal de youtube van a encontrar un montón de desarrollos de ejercicios ok ahí está tocando a full su pantallita a ver ahora sí vamos a ver el siguiente problema ya a ver vamos ahora con el problemita número 5 a ver opiniones opiniones, opiniones muchachones a ver ¿qué dicen por allí? ¿cuál debería ser la respuesta del problema número 5? les damos ahí algunos segunditos para que chequen el problema y nos digan su posible respuestita tocando tocando a full su pantallita chicos tocando tocando a full su pantallita ya vamos a ver por acá mira en este caso nos dice en el gráfico la circunferencia está inscrita a un cuadrilátero calcule x bueno cuando una circunferencia está inscrita a un cuadrilátero se puede trabajar acá el teorema de Pitot ¿y qué nos dice el teorema de Pitot? el teorema de Pitot nos dice que la suma de los lados opuestos del cuadrilátero que en este caso sería estos dos que al sumarlos nos daría 2x más 1 va a ser igual a la suma de los otros dos lados que en este caso si sumamos sería 4x menos 13 ya pues acá nos quedaría una ecuación lineal la cual nos diría que este pasa al otro lado que sería 14 porque pasa a sumar y este pasa a restar que nos quedaría 2x el 2 pasa a dividir y en este caso por despeje ya el x nos estaría dando en este caso dadito ¿no? ahí está toquen a forzopantallita chicos toquen a forzopantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores tocando tocando a forzopantallita chicos tocando a forzopantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores muy bien listo bueno mira para la demostración tú tienes que saber pues de que si tú vas desde el punto exterior hacia un punto de tangencia pues este lado con este lado terminan siendo iguales lo mismo que en el otro lado estos terminan siendo iguales este de acá con este de acá terminarían siendo iguales y por último este de acá con este de acá tendrían que ser iguales si te das cuenta vas a sumar morado, rojo y dos azules acá también ve morado, rojo y dos azules es por eso que se cumple acá la propiedad de Pitot y es que de esa manera pues sería el desarrollo del porqué del teorema ¿ok? ese es importante saberlo por si acaso ya entonces para el que pregunto ya está ¿no? muy bien recuerden que el tema es circunferencias 2 en la cual vamos a aplicar el teorema de Poncelet el teorema de Pitot los principales pues ¿no? los principales ¿no? y también cuadrilátero inscrito e inscriptible por si acaso ¿ya? para que lo tengan en cuenta por favor muy bien esa sería entonces la respuesta de ese problema ¿ya? a ver sí con cualquier cuadrilátero sí el teorema de Poncelet en un triángulo rectángulo a ver muy bien vamos entonces al siguiente problema que es el problema número 6 ¿qué dicen por ahí ustedes muchachones? ¿cuál debería ser la respuesta de ese problema? muy bien ahí vamos a esperar ahí algunos segunditos para que chequen el problema y nos digan su posible respuesta ¿no? tocando tocando a full subpantadita chicos tocando ya por ahí nos están dando la posible respuesta esperando pues que el resto también lo haga ¿no? muy bien a ver vamos a hacer lo siguiente me dice según el gráfico debemos calcular la suma de la medida del arco a B o sea sería todo este arco de acá más la medida del arco CD o sea todo este arco de acá es lo que necesitan ¿no? bueno lo primero que vamos a hacer muchachos es de que lo recomendable y quizás como primera opción de desarrollo es que si tenemos dos circunferencias secantes pues se trace la cuerda común y eso ¿qué nos permite decir? nos permite decir lo siguiente que la suma de los ángulos opuestos vale 180 ¿no? la suma de los ángulos opuestos vale 180 en un cuadrilátero inscrito o inscriptible a una circunferencia eso tienes que saberlo ahora ya sabiendo eso vamos a aplicar algunas propiedades relacionadas a la vía previamente dicho por ejemplo yo acá le agrego alfa y habíamos dicho que este ángulo más este ángulo de acá valdrían 180 pero por propiedad lo puedo llevar acá en este caso sería 80 más alfa y como te das cuenta yo nuevamente tengo un cuadrilátero inscrito donde se aplicaría que la suma de los ángulos opuestos valen 180 pero como tengo 80 más alfa este tendría que ser 100 menos alfa ¿verdad? claro porque la suma de los ángulos opuestos es 180 ahora si notamos este triangulito notarás que tengo 100 menos alfa y acá tengo alfa la suma de ellos es 100 implicaría entonces de que este cuánto vale 80 ahora este 80 es un ángulo interior la cual está formado por dos cuerdas pero date cuenta que al frente de este ángulo interior hay dos arcos que relacionándolos daría de la siguiente manera 80 va a ser igual a la semisuma de la medida de los arcos AB y del arco CD ya pues me parece que se nota que la suma de ellos va a ser igual a que cuando el 2 pasa a multiplicar pues nos generaría un ángulo de cuánto de 160 es por eso que la respuesta del problema número 6 viene a ser besito pues muchachones ¿no? y ahí está tocando a full su pantallita chicos toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gusta si puedan ingresar más espectadores ¿ok? por acá les vamos a dejar el nombre de nuestro canal de YouTube para que se puedan suscribir ¿no? ahí está esa sería la respuesta de ese problema recuerden que es importante saber la teoría para que más o menos ustedes puedan entender y comprender lo que en este caso se está haciendo en el desarrollo ¿ya? ahí está entonces hemos resuelto el problema número número 6 ¿muy bien? listo a ver vamos ahora con el siguiente problema que es el problema número 7 a ver ¿qué dicen por ahí ustedes muchachones? ¿cuál debería ser la respuesta de ese problema? tocando a full su pantallita tocando a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ¿ya? ahí está tocando tocando a full su pantallita ¿ok? ya por ahí nos están dando la respuesta y esperamos pues que el resto de muchachones también coincida con el desarrollo de ese problema muy bien hola hola ¿cómo estás? Dases Romero ¿qué tal? ¿cómo estás? muy bien a ver por ahí ya nos están dando una posible respuesta el resto muchachones ¿cuánto debería ser? bueno mira vamos a hacer acá lo siguiente me dice en el gráfico calcular la medida del arco ABC bueno nosotros habíamos estado viendo este lo siguiente ¿no? que cuando hay dos circunferencias secantes pues lo estratégico es en este caso trazar la cuerda común y así ver que se está formando un cuadrilátero inscrito ¿verdad? ahí está es un cuadrilátero inscrito ¿verdad? la cual también por propiedad habíamos dicho que la suma de los ángulos opuestos ¿cuánto vale? vale la suma de ángulos opuestos 180 pero como tengo 70 110 ahora este ángulo es formado por una secante y por una cuerda y como hace rato habíamos dicho este se llama ángulo exinscrito que obviamente estaría trabajando con todo este arco de acá que es justamente lo que me está pidiendo pero ¿cuánto vale relacionado al ángulo exinscrito? el doble pues o sea que la medida del arco ABC debería valer 220 es por eso que la respuesta del problema número 7 viene a ser casita ¿no? y ahí está esa sería la respuesta del problema número 7 tocando a full su pantallita chicos tocando a full su pantallita a ver les voy a dejar el siguiente problema y nos dicen su posible respuesta ya tocando a full su pantallita chicos apóyanos con sus me gustas gracias ya a ver ¿qué dicen por ahí ustedes muchachos? ¿cuál es la respuesta del problema número 8? les damos ahí algunos segunditos para que chequen el problema y nos digan su posible respuestita les damos ahí algunos segunditos más a ver muy bien mira en este caso de la misma manera dice según el gráfico calcula el valor de x si nos fijamos en la gráfica date cuenta que este ángulo es formado por una cuerda y por una secante ahora si yo quiero saber qué arco está relacionado tendría que ir de este extremo de esta secante hacia este extremo de esta cuerda y como hace rato habíamos dicho en los ejercicios anteriores los arcos valen el doble de los ángulos exinscritos o sea que valdría 120 lo mismo pasa para este 40 que es formado por una cuerda y por una secante que en este caso es un ángulo exinscrito y estaríamos observando que tenemos acá un arco relacionado a él que vale el doble que sería cuánto 80 ahora si observo de este de este arquito de acá sumado con el otro arquito date cuenta que nos estaría dando un arco de cuánto de 200 y este arco trabaja con este otro ángulo que es un ángulo inscrito y el ángulo inscrito vale la mitad de su arco que está al frente o sea que vale cuánto 100 y es por eso que la respuesta del problema número 8 viene a ser avioncito ¿no? ahí está esa sería entonces la respuesta del problema número 8 muy bien tocando a full subpantallita chicos tocando a full subpantallita a ver tocando a full subpantallita para que aumente la cantidad de me gustos para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ¿ok? tocando a full subpantallita chicos tocando a full subpantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ¿ok? muchachones a ver a ver a ver qué dicen por allí tocando tocando a full su pantalla ok muchachones listo ahora sí vamos a ver el siguiente problema bueno el ángulo ex inscrito es un ángulo que se forma con respecto a los elementos de una circunferencia así puedes tener un ángulo central un ángulo interior un ángulo exterior un ángulo ex inscrito un ángulo semi inscrito son esos ángulos pues no muy bien a ver mira ve vamos ahora con el siguiente problema en el siguiente problema me dice según el gráfico calcular el valor de x si observamos nuevamente para este 3x es un ángulo es inscrito porque forma por una cuerda y una secante y obviamente está relacionado con este arco que este arco es el doble de este ángulo que en este caso sería 6x y para el 2x de la misma manera el 2x es un ángulo ex inscrito que su arco vale el doble o sea 4x pero viendo claramente la gráfica es una semicircunferencia donde esta vale 180 lo que implica de que este arco por las x es 10x pero por lo que se sabe 180 entonces de esa manera mi x cuánto vale 18 por eso la respuesta del problema número 9 viene ser besito pues muchachos no y ahí está ese sería la respuesta tocando a full su pantallita chicos tocando 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 a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ok chicos vamos muchachones tocando a full su pantallita recuerden 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 por favor apoyarnos con sus me gustas ok de esa manera nosotros podemos llegar a más espectadores ok 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 tocando a full su pantallita ya muchachones muy bien muy bien muy bien muy bien tocando a full su pantallita muy bien tocando a full su pantallita a ver vamos ahora con el siguiente problema ya vamos ahora con el siguiente problema a ver vamos ahora con el problema número 10 por acá les voy a dejar el nombre en nuestro canal de youtube y en nuestro canal de youtube encontrarán todas las transmisiones que hacemos por acá vía tiktok así que les damos ahí algunos segunditos para que chequen el problema y nos digan su posible respuestita ok muchachones tocando a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores a ver tocando a full su pantallita a ver a ver a ver ya vamos viendo por acá no mira nos están diciendo según el gráfico cuánto vale el arco a b en este caso al desconocerlo pues le pondremos un valor de x no ya está pero relacionándolo con algunos ejemplos anteriores date cuenta que yo tengo un arco relacionado a este ángulo a x inscrito porque forma por una secante y una cuerda en este caso el arco es todo este de acá verdad donde veremos de que el arco vale el doble del ángulo x inscrito que en este caso vale 200 pero como tú notarás si yo tengo todo este arco ya recuerda que lo estoy remarcando porque por estrategia me conviene hacerlo ya que este arco está relacionado con este ángulo este inscrito donde el arco vale cuánto 300 eso implica de que si yo tengo el x sumado con el 200 me sale 300 pero como en mí me piden x este cuánto vale vale 100 o sea que la respuesta del problema número 10 viene ser enanita no hay está tocando a full su pantalla chicos tocando a full su pantalla para que aumente la cantidad de me gustas Y puedan ingresar más espectadores A ver, tocando a full sub pantallita chicos Tocando a full sub pantallita Para que aumente la cantidad de me gustas Y puedan ingresar más espectadores Muy bien Tocando, tocando a full sub pantallita muchachones Entonces hemos resuelto el problema número 10 A ver Vamos ahora con el siguiente problema Que es el problema número 11 Tocando a full sub pantallita chicos Tocando a full sub pantallita Para que aumente la cantidad de me gustas Y puedan ingresar más espectadores A ver, a ver, a ver Tocando, tocando a full sub pantallita ¿Cuál es la respuesta de ese problema muchachones? Les damos ahí algunos segunditos Para que aumente la cantidad de me gustas Y puedan ingresar más espectadores A ver, ¿qué dicen por allí? A ver, a ver, a ver Ya, mira En este caso vamos a ver lo siguiente A ver, ¿qué nos dicen por acá? Nos dicen en el gráfico El perímetro del triángulo vale 20 Dice, ¿no? Calcule la medida de AC Bueno, en este caso Para poder tener una mejor rapidez en el problema Pues en este caso Vamos a ponerle algunas medidas Relacionadas a los vértices Por ejemplo, este Al frente debería valer C Al frente de A debería valer A Y al frente de B debería valer B Lo primero que hay que tener en cuenta por acá muchachos Es del perímetro El perímetro del triángulo Viene a ser A más B más C Viene a ser ¿cuánto? 20 Pero, en este caso Nos está diciendo O bueno Hay una circunferencia inscrita en un triángulo rectángulo Terema de Poncelet Lo cual nos indica De que A más C O sea, la suma de los catetos Es igual a la hipotenusa Más cuánto? Más el doble del radio Que en este caso sería 4 Y bueno Date cuenta que este de acá Lo puedo reemplazar a KB Este sumado con este, ¿no? Que valdría B más 4 Más el B Debería ser 2B más 4 Es igual a 20 El 4 pasa a restar Que me quedaría 16 Y despejando B Me estaría quedando 8 Es por eso que la respuesta Del problema número 11 Viene a ser Dadito, ¿no? Y ahí está Ese sería entonces La respuesta De ese probleminha, ¿no? Tocando a full subpantallita Chicos Tocando a full subpantallita Para que aumente la cantidad De me gustas Y puedan ingresar Más espectadores Tocando, tocando A full subpantallita Chicos Tocando a full subpantallita Para que aumente La cantidad de me gustas Y puedan ingresar Más espectadores A ver Muy bien Ahora sí Vamos con el problema Número 12 Muy bien A ver Hemos dicho Teorema de Poncelet Ya, para que lo tengan en cuenta Teorema de Poncelet A ver Vamos viendo por acá Vamos al problema Número 12 Chicos No se olviden Tocar a full subpantallita Por favor Tocando a full subpantallita Para que aumente La cantidad de me gustas Y puedan ingresar Más espectadores ¿Ok? Tocando, tocando A full subpantallita A ver ¿Cuál debería ser La respuesta Del problema Número Número 12 Les damos ahí Algunos segunditos Para que chequen El problema Y nos digan Su posible Respuesta A ver Bueno En este caso Nos dice Según el gráfico La media del arco PAB O sea Todo este arco De acá Todo este arco De acá ¿Cuánto es lo que vale Según el problema? 120 ¿No? Pero Nosotros Hace rato Habíamos visto A cada rato Cierto ángulo Lo cual Me parece Que podemos notarlo Por acá Al unir el A Con el B Y así Me puede generar Tanto esta cuerda Como la secante Este ángulo X inscrito Este ángulo X inscrito Vale la mitad Del arco Que recién Le hemos puesto El valor Que 120 ¿No? La mitad ¿Cuál sería? 60 Ahora Podemos notar Que en la circunferencia Pequeña El 60 Funciona Como un ángulo Inscrito Y este ángulo Inscrito Está al frente De este arco Donde el arco Vale el doble O sea 120 Pero a su vez Se sabe Que este arco Trabaja con el X Que el X Viene a ser El ángulo X Semi inscrito Perdón Semi inscrito Donde el ángulo Vale la mitad Del arco O sea ¿Cuánto vale? 60 Y eso es lo que vale Y sería la respuesta Del problema Número 12 ¿No? Ahí está Tocando a full sub Pantallita Chicos Tocando a full sub Pantallita Para que aumente La cantidad De me gustas Y puedan ingresar Más espectadores ¿Ok? Toquen a full sub Pantallita Chicos Toquen a full sub Pantallita Para que aumente La cantidad De me gustas Y puedan ingresar Más espectadores ¿Ok? Tocando Tocando A full sub Pantallita Muchachones Tocando a full sub Pantallita Listo 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 Muy bien Ahora sí Vamos ahora Con el siguiente problema Que es el problema Número 80 A ver A ver ¿Dónde está? Perdón 80 13 Vamos Ahí ya Vamos al problema Número 13 ¿Qué dicen por ahí Ustedes muchachones? ¿Cuál debería ser La respuesta De ese problema? A ver Respuesta Del problema Número 13 A ver ¿Qué dicen por ahí Ustedes muchachones? ¿Cuál debería ser La respuesta De ese Problemilla? ¿Mmm? ¿Qué dicen por ahí Ustedes muchachos? ¿Cuál es la respuesta Del problema Número 13? Muy bien Eh No se olviden chicos Eh En este caso Suscribirse a nuestro Canal de YouTube ¿Ok? Nuestro canal de YouTube Ya somos 26500 Ya Ya somos Ya una comunidad Un poquito grande En YouTube Así que todavía Se pueden Eh Suscribir Ya muchachones Ya muchachones Pueden Suscribirse Ya chicos Muy bien A ver ¿Qué dicen por allí Muchachones? A ver Bueno Ya por ahí Nos están dando Una posible respuesta ¿Cuál debería ser La respuesta ¿Cuál debería ser la respuesta Entonces del problema Número 13A? Tocando a full sub Pantahita Muchachones ¿Ok? Listo Bueno En este caso Vamos a trabajar De la misma manera Como Hace rato Como por ejemplo Habíamos dicho De que si hay Dos trigoneses secantes Pues la estrategia Es trazar La cuerda común Lo cual nos indicaría Que si este ángulo Es 80 Porque tenemos Un cuadrito inscrito Este ángulo También vale 80 ¿Ok? Pero que también Se sabe Que para este ángulo ¿No? Tenemos un arco capaz Que por el choque rebote Estaría valiendo Este también 80 Recuerda El arco capaz ¿Ok? Listo Ahora De este triángulo Podemos trabajar Con la regla del gorrito Y la regla del gorrito Que nos dice Nos dice Que la suma De los dos ángulos externos O sea X más Y Va a ser igual A este interno Más 180 O sea Que me daría ¿Cuánto? 260 O sea Que la respuesta Del problema Número 13 Viene ser Casita pues Muchachones ¿No? Y ya está Esa sería entonces La respuesta De ese Problemía Eh Tocando A full sub Pantahita chicos Tocando A full sub Pantahita Para que Aumente la cantidad De me gustas Y puedan ingresar Más espectadores ¿Ok? Tocando Tocando A full sub Pantahita chicos Tocando A full sub Pantahita Muchachones 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 Esperamos 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 Ahí Algunos Segunditos Opiniones 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 Muchachones A ver A ver ¿Qué dicen Por ahí Bueno Por acá Nos dice Según el gráfico Las circunferencias Están inscritas En un cuadrilátero ABCD Y un triángulo CDE ¿No? Donde AB Dice que vale 20 BC más AD Vale 45 Y ED Dice que vale 24 Me está diciendo Cuánto vale R Bueno Para la circunferencia Grande Nosotros podemos Trabajar con el Teorema de Pitot Y el teorema de Pitot Que me dice La suma de los Lados opuestos Es igual a la suma De los otros Dos lados opuestos O sea Estaríamos diciendo Que el segmento AB Más el segmento O lado CD Es igual al lado BC Más el lado AD Pero AB Vale 20 Que ya se sabe Y en este caso BC más AD Vale 45 Si despejamos CD Valdría 25 Muy bien Date cuenta Que CD Vale 25 Y lo podemos Trabajar en el Triángulo Rectángulo Con la circunferencia Escrita Y en este caso Lo aprovechamos Para el teorema De Poncelet Este es el teorema de Pitot Y este es el teorema De Poncelet Que vamos a hacer Pero recuerda Que todavía necesito El M Que en este caso Es el otro cateto Que podemos aplicar El teorema de Pitágoras Y por el teorema de Pitágoras Diremos cateto al cuadrado Más el segundo cateto al cuadrado Es igual a la hipotenusa al cuadrado Que desarrollándolo El M ¿Cuánto debería valer? Debería valer 7 ¿No? Ahí está Y ya pues Ahora sí podemos trabajar Con el teorema de Poncelet El teorema de Poncelet Nos dice Nos dice Que por el teorema de Poncelet Es igual a ¿Qué cosa? A la suma de los catetos Que en este caso sería 7 más 24 Es igual a la hipotenusa Más dos veces el radio Acá me sale 31 Y el 25 pasa a restar Y es por eso Que despejando R ¿Cuánto me quedaría? 3 Es por eso Que la respuesta Del problema número 4 Viene a ser en este caso Casita ¿No? Y ahí está Esa sería entonces La respuesta Del problema Número 14 A ver Vamos ahora Con el problema Número 15 ¿Qué dicen por ahí Ustedes muchachones? ¿Cuál debería ser La respuesta De ese problema? Ah ya Tomen la captura chicos Tomen la captura Tomen la captura No se olviden De suscribirse A nuestro canal de YouTube ¿Ya? Nuestro canal de YouTube Sí Vamos a ver Sí Voy a tratar de hacer muchachos ¿Ya? Pero el grupo de WhatsApp Va a ser grupo de WhatsApp Premium Nada más muchachos Premium Ahí se les va a pasar Todo el contenido Que hacemos en las transmisiones Ya es un WhatsApp Especial muchachones Es un WhatsApp especial A ver A ver A ver Vamos a la Pregunta Número 15 ¿Qué dicen por ahí Ustedes muchachones? ¿Cuál debería ser La respuesta Del problema Número 15? A ver A ver A ver Todavía Todavía no lo estamos sacando Ya lo vamos a sacar No se preocupen Ya lo vamos a sacar A ver Vamos a la pregunta Número 15 A Por ahí me dice A partir del gráfico Calcular la medida Del arco A B ¿Qué dicen por ahí Ustedes muchachones? ¿Cuál debería ser La respuesta Del problema Número 15? Ya por ahí Nos están dando La posible Respuestita Bueno A ver Si nosotros Queremos saber Por acá Me dice A partir del gráfico Calcular la medida El arco A B O sea Me están pidiendo Encontrar este arco ¿Qué le pondré X? Ahora Como en los problemas Anteriores Nosotros podemos Trabajar por estrategia Y trabajar Con la cuerda común Donde se sabe Que la suma De los ángulos Opuestos En un cuadrilátero Inscrito O inscriptible Sume en 180 O sea que si este es 100 Este es 80 Pero que en el otro Triángulo hay un cuadrilátero Donde también Se cumple lo mismo ¿Ya? Pero Acá Por propiedad También se sabe Que si este es 100 Todo este de acá Vale 100 Pero como ya tengo 80 Este pedacito ¿Cuánto vale? Vale 20 Pero como este 20 En la circunferencia pequeña Viene A ser un ángulo inscrito Entonces su arco Es el doble O sea que ¿X cuánto vale? Vale 40 O sea que la respuesta Del problema número 15 Viene ser Besito pues muchachones ¿No? Y ahí está Ese sería entonces La respuesta De ese problema Por acá les voy a dejar El nombre de nuestro canal De YouTube Para que se puedan Suscribir ¿Ya? Muy bien Ese sería entonces La respuesta De ese problema De mía Tocando a Fulso pantallita Chicos Tocando Fulso pantallita Para que aumente La cantidad De me gustas Y puedan ingresar Más espectadores ¿Ok? Tocando Fulso pantallita Chicos Tocando Fulso pantallita Para que aumente La cantidad De me gustas Y puedan ingresar Más espectadores ¿Ok? Hemos desarrollado El problema Número 15 ¿Ok? Tocando Tocando Fulso pantallita Chicos Tocando Fulso pantallita Muy bien Muy bien Chicos Hemos llegado A la finalización De nuestra clasecita Esperando Que haya sido De su agrado Recuerden Hola nena ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es Del externo Del opuesto Es como Si tú tuvieses Así Mira Una cosa Es una circunferencia La cual Solamente Busca Mira Si yo tengo 100 por acá Este de acá Viene a ser 80 ¿Sí o no? Pero si tú prolongas Este termina Siendo 100 O sea Es lo mismo Que esta Bueno Relacionada A esta propiedad Lo que me permite Decir que si este vale 100 Este vale 100 Pero por fuera ¿Listo? Es la que nosotros Estamos haciendo acá ¿No? Este de acá Viene a ser Todo esto de acá Pero por ser En la circunferencia Pequeña Acá es 80 Nada más Pues no agarra todo Por si acaso Muy bien Entonces Muchachones Espero que haya sido De su agrado Y recuerden Que en nuestro canal De YouTube Nosotros estaríamos Subiendo las transmisiones Recuerden que ya tenemos Con respecto a este Boletín Bueno No boletín Sino más bien Del ciclo Ya tenemos 10 transmisiones Donde está el contenido De trigonometría Arimética Álgebra Y razonamiento Matemático Vayan a mi canal Recuerden que está Como si no me equivoco Verano Integral 2016 De la Academia DUNI Y así pueden ver Todas las transmisiones Ok Listo Ajá Sí Es que claro Exactamente Sí Alex Es una Es claro Sí Tiene que ser Una línea recta Claro Claro Sí Claro Yo lo estoy prolongando Nada más Yo lo estoy prolongando Y es por eso Que si tú sabes El 80 mal Es 100 Y si 180 Pues tiene que ser Una línea recta Porque si no No se cumpliría Muy bien chicos Nos vemos Cuídense Espero que les haya gustado La clase No se olviden De suscribirse A nuestro canal De YouTube Así que Chau chau